Quiero poner de manifiesto que la visita que estamos cursando hoy a este municipio de Cogollos responde al compromiso del gobierno de Mañueco con la provincia de Burgos, con los 371 municipios que componen esta provincia magnífica y por supuesto también con su diputación provincial. Un compromiso que se plasma en las aportaciones económicas que permiten la mejora de los servicios públicos que los municipios están prestando a sus vecinos para mejorar su calidad de vida y para conseguir que la población que vive en estos pequeños municipios pueda disfrutar de las mismas condiciones que puedan darse en otros espacios o en otras zonas más urbanas, para que la calidad de vida en nuestros pueblos sea la mejor. Cuestión de la que además se están ocupando permanentemente estos alcaldes que como bien decía el alcalde de Cogollos están todo el día peleando por sus vecinos. Por eso el compromiso de la Junta con el Ayuntamiento de Cogollos se plasma en esta actuación que vamos a visitar hoy, en una actuación que está cifrada en aproximadamente 45.000 euros que ha permitido recuperar esta calle real, que es un núcleo fundamental de comunicación en esta vía, en este municipio y que además se complementa con otras actuaciones que la Junta está llevando a cabo, en este caso como miembros de la Mancomunidad de San Pedro de Cardeña, de Rivera de la USIN, porque quiero recordar que recientemente aprobamos una subvención de 30.000 euros aproximadamente para la mejora de un inmueble de la propia Mancomunidad y quiero anunciar además hoy aquí en Cogollos que la Mancomunidad va a tener un nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos a través de una ayuda de la Junta que mañana se publicará en el boletín oficial de Castilla y León. Pero esto que estamos viendo hoy en Cogollos es algo que está ocurriendo en toda la provincia de Burgos. Quiero anunciarles que durante este último año la Junta de Castilla y León va a hacer una aportación global de 22 millones de euros en los diversos fondos económicos que estamos haciendo como aportación a los municipios y también a la Diputación Provincial. Quiero recordar que además desde la Junta hemos hecho un especial esfuerzo una vez que estamos tratando de superar esta crisis sanitaria de la pandemia en hacer aportaciones económicas para que la recuperación también sea económica, sea social y lo sea desde la perspectiva de la sostenibilidad. Por eso hemos anticipado el pago a los pequeños municipios del Fondo de Cooperación Económica Local General, por eso hemos aumentado un 25% el fondo de participación en los ingresos de la comunidad y por eso hemos planteado un fondo extraordinario de ayuda COVID que ha llegado a todos y cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León a los 371 de la provincia de Burgos. Y por eso esos 22 millones de euros que llegan a la provincia de Burgos están repartidos en 11 millones procedentes de los fondos extraordinarios COVID, 6,7 del Fondo de Cooperación Económica Local General, 2,1 de ese fondo de participación en los ingresos de la comunidad autónoma y algo más de 2 millones en fondos destinados a las mancomunidades y también a proyectos inversores como el que estamos conociendo hoy en Cogollos que por su interés despertaron yo creo que la atención de la Junta de Castilla y León. Tenemos sin duda un compromiso del Gobierno de la Junta con la provincia de Burgos que además tiene dos pilares fundamentales que quiero destacar. El primero de ellos es que todas estas actuaciones inversoras tienen que cumplir con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 porque creemos que no va a haber crecimiento en el futuro si no es desde la perspectiva de la sostenibilidad y sabemos que nuestros pequeños municipios están muy implicados también en esta tarea y por eso la sostenibilidad forma parte de los pilares de la actuación económica de la Junta de Castilla y León. Y en segundo lugar porque las actuaciones inversoras que estamos desarrollando si bien quizá no son muy cuantiosas a nivel de proyectos individuales sí que lo que permiten es que sean muchas veces empresas vinculadas al propio territorio las que desarrollen esa actividad y por tanto estamos generando también actividad económica, empleo y fijación de población en todos nuestros municipios lo cual yo creo que es especialmente importante. Así que querido alcalde, querido presidente de la Diputación respecto a la parte de Burgos sabéis que podéis contar con la Junta de Castilla y León que vamos a seguir estando al lado de todos y cada uno de los municipios de esta provincia y también de la Diputación Provincial.